¿Qué es la misión cubana en Venezuela? El Ingenio, en el municipio de Zamora, estado mirando. Ahí me desempeño como médico intensivista, como activista de comisión médica y como miembro del grupo de trabajo del MENO, donde he intercambiado con esta población venezolana, lo cual me ha permitido conocer su cultura y ayudar en cuanto a la salud a mejorar la calidad de vida de muchos de los pacientes, lo cual ha sido gratificante porque he tenido una buena satisfacción de la población. Por todo esto, he sido seleccionada en varias ocasiones como colaboradora destacada del CDI. También me he desempeñado destacadamente en los tuitazos a nivel nacional, a cual he obtenido resultados de destacada. Agradecer a la Revolución Cubana, agradecer aquí a la Misión Médica Cubana en Venezuela por haberme dado la oportunidad de volver por segunda vez a este gran país y ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que tanto lo necesitan. Agradecer también a nuestros comandantes, tanto Hugo Chávez como Fidel Castro, que fueron los iniciadores de esta gran misión, lo cual ha contribuido que mejore o que baje un poco la mortalidad de este país. Gracias por ver el video. Pidle a darle un beso